Nueva promoción de figuras mundialistas de la selección mexicana en el mundial Qatar 2022 de Coca-Cola ¡Excelente! Así es amigos, falta poco para que llegue el mundial de Qatar en este 2022 Y como era de esperarse ya empiezan a salir las promociones que van a tener para dicho evento En este video les voy a hablar de lo de Coca-Cola porque si ya se filtró algo Ya tenemos un pequeño vistazo de que es lo que viene para este mundial Recuerden que cada 4 años Coca-Cola saca diferentes promocionales En Rusia 2018 fueron unas botellitas llamadas mini mundialistas que no estuvieron nada mal Eran botellitas de aluminio con diseños de diferentes banderas de las selecciones que compitieron en dicho evento Y para este año ya se filtró un pequeño vistazo de lo que vamos a tener Se trata de estas figuras de la selección mexicana que nos recuerdan a los famosos cabezones Que igual eran de Coca-Cola que sacaron hace algunos años No son los mismos, estos se ven diferentes, no tienen una cabezota ni vienen desproporcionados Son más o menos de ese estilo pero no es lo mismo Vienen con su baloncito y como dicen en el letrero van a ser 11 diferentes Y ahí también está la mecánica para adquirirlos Dice que comprando los refrescos de 600 más 40 pesos te dan uno de estos Pero es la única info que tenemos, no sé de qué tamaño sean Qué tal estén de calidad, tampoco sé si sea la única promoción que van a sacar del mundial O si vaya a haber latas con demorativas Solo tenemos este letrero en donde está la mecánica Y de qué se trata y ahí se alcanzan a ver tres figuritas Una de Memo Choa, los otros dos no sé quiénes son Ustedes que saben de fútbol pónganlo en los comentarios Y pues ahí está comprando dos refrescos de 600 más 40 pesos Se llevan uno de estos Tampoco hay fecha de cuando los empiecen a vender Si no me equivoco el mundial comienza a finales de octubre o a principios de noviembre También apóyenme con ese dato Igual y no falta mucho lo que resta de julio, agosto, septiembre Poco más de tres meses No sé cuándo empiecen a sacar esta promoción Pero bueno, ya tenemos un pequeño vistazo de lo que se viene En cuanto a promocionales de Coca-Cola Y la selección mexicana para este mundial de Qatar 2022 Ya saben que cualquier información aquí luego luego les voy a avisar Y hablando de Coca-Cola También ya empezaron a sacar la edición especial de Coca-Cola y Marshmallow Una lata de Coca-Cola que viene con un sabor diferente Es de fresa y sandía Con ese diseño blanco que supuestamente ya empezó a salir desde este 15 de julio Que si no me equivoco y desafortunadamente el diseño va a venir así Sin la carita del Marshmallow como la están sacando en otros países Ya saben igual por aquello de los sellos negros Pero bueno, esperemos encontrarla pronto, probarla Y ver que tal está la latita para ponerla en la colección Por el momento eso es todo amigos Nos vemos hasta la siguiente Chao Chau